Dicen que la pérdida es la verdadera medida del amor. Esta historia transcurre entre un poco de abril, algo de mayo y todo septiembre. Dani, soy Sol. Soy como te esperabas. No quiero precipitarme. Yo tampoco. ¿Por qué me escribiste? Tu anuncio fue revelador. ¿Es guapo? Muy atractivo. Es una mezcla de timidez y misterio. Tienen unos ojos profundos de color verde. Quiero volver a verte. Y yo a ti. Vas a arriesgarte. Ya era hora, ¿no crees? Para los que aman, el tiempo es una eternidad. Es solo la forma en que gastan la vida. Lo mejor es que te ha gustado. Venga, Lidia, que no estoy tan loco. Le has visto tres veces. Creo en el amor para siempre. Eso no es amor, es desesperación. Sigo viendo miedo en tus ojos. ¿Y si me da miedo enamorarme de ti? Tú ya te has enamorado de mí. A mí me sigue sonando amor imposible. Pero es que esto nos ha devuelto la esperanza. Tenemos otra oportunidad. O se lo dices, o te olvidas de ella. Dani, no creas que tengo a alguien más. No importa. ¿Qué te dijo? ¿De qué? De su trabajo. Mientras ella no lo sepa, no pasa nada. Pero tú de qué coño crees que va esto, ¿eh? Del gran amor. ¿Estás bien? No. Daniel Torres, ¿eres tú? Sol, escuchad. Espera. Me gusta tanto que no sé cómo pasar de ella. Quería protegerte. No tenías derecho. Ya lo sé. No quiero que hagas nada tráfico. ¿Y otro? ¿Me lo vas a contar? Dani, tú y yo no somos más que tiempo. Y si no hay tiempo, ¿qué nos queda? Eres un cabrón. Eres un cabrón.